Música Pregúntale a la barca, varados tú y su tabla, sobre las olas del tiempo, ¿dónde está el aletazo de las gaviotas, el salitre entre sus trabas? ¿Dónde está el aletazo de las gaviotas, el salitre entre sus trabas? ¿Dónde está el aletazo de las gaviotas, los labios de la andanza? ¿El porqué del hombro desguazado es vencijada la cintura? ¿Para qué el nacimiento, si en cada acantilado acecha la muerte, si en la frente rompen las aguas del odio, el hambre, el olvido? Y es que tú eres nave y camino, eres azote, resaca, marea y sol, y final ya sin puerto, exterminio en las aguas donde están todas las maderas de la existencia. Entregas al mar el vela, el timón, el bordaje, devuelves lo que has recibido, rompes ya la matrícula de ese navío, pues no sabes que es lo tuyo, ni la vida ni la muerte. Tal vez el resor de la conciencia permanecerá, luz ahorradora en el faro, memorial de que vivir y morir es saber que hemos pasado. ¡Gracias!